Bueno, estamos con nuestra invitada, recordando, y ya seguramente vamos a hacer mención a eso, algunas jornadas de intenso trabajo vividas hace algún tiempo atrás, porque está con nosotros Agustina Chiarino, productora de Mutante Cine, y nos va a hablar, y vamos a estar hablando de una nueva edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Primero que nada, la bienvenida, Agustina, y el placer de tenerte aquí en La Mañana de Arriba. Muchas gracias, como volver a mi casa, ¿no? Sí. Prácticamente, porque yo trabajé muchos años acá, entonces, un placer. Bienvenida nuevamente. Gracias. Estamos con la octava edición ya de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, ¿no? Sí, creo que arrancó en el 2013, 2014. Exactamente. ¿Cuál es la importancia, y bueno, y de qué manera Uruguay va a estar participando, con cuántas producciones, cuáles son, en fin, de todo esto vamos a estar hablando. Bueno, te cuento un poco. Mirá, los Premios Platino es un poco como si fuera, digamos, el Oscar, digamos, de Iberoamérica. Los Premios como para reconocer el talento del cine latinoamericano, pero del que está detrás de cámaras y el que está delante, digamos. Desde el sonido, la música, los actores, el director. Bueno, todo lo que es el conjunto de la gente que hace el audiovisual, ¿no? Que a veces solamente vemos al director o al productor, pero hay un montón de otras cosas que hacen posible la obra final, digamos. Y bueno, estuvo, se ha hecho en varios lugares, se ha hecho en México, se ha hecho una edición en Punta del Este hace unos años, no sé si recuerdan, que inauguraron el Centro de Convención de Punta del Este con esos platinos. Y bueno, y va cambiando, casi siempre es ahí en Playa del Carmen, que fuimos, nos tocó ir hace un par de años con Sergio Puglia. Y este año va a ser en Madrid. Así que bueno, va cambiando. Ya hicieron las pre-nominaciones, digamos, y ahí había varias películas uruguayas, pero ahora en la final no quedó ninguna nominada nominada. Así que no sé qué va a pasar, si va a ir algún integrante. Yo seguramente vaya igual porque voy a estar por San Sebastián, que es el festival justito antes de los Premios Platinos. Entonces seguramente me cruce así, en un avioncito. ¿Qué películas uruguayas estuvieron en carrera entonces? Ay, no sé todas, pero bueno, la mía, la que yo tenía, que se llamaba Lely. Divina película. Estábamos con varias nominaciones, estaba, yo qué sé, estaba Mirella Pascual, estaba Cristina Morán, también nominada Néstor. Guccini, Música, teníamos nominado, Dirección, o sea, varios, varios rubros. Y después creo que ustedes tienen como la lista de todas las demás que estaban, que no me quiero olvidar de ninguna, porque yo siempre meto la pata con esas cosas. Sí, estaba también Chico Ventana, también quisiera tener un submarino. Carmen Vidal, Mujer Detective, Vacío, El Gran Viaje al Paraíso Pequeño, Dopamina, y Al Morir la Matinera. O sea, es como más de género, y después hay unas de esas que nombraste que son documentales, o sea que había varias, varias... Claro, son varios géneros también, hay que aclarar esto. Máxima, en un momento, Agustina, en el que los espectadores nos vimos alejados de la posibilidad de tener acceso a las salas cinematográficas, un año, por decir un año, un año largo, complicado para, en ese sentido, para la industria del audiovisual en Uruguay. No en el sentido de las producciones, porque las plataformas internacionales se han venido un poco a instalar en Uruguay por la situación sanitaria, y eso ha permitido que nuestros técnicos y los actores también estén trabajando. Pero, ¿qué ha pasado con el público? Hemos perdido un poco el contacto con la producción uruguaya. Sí, totalmente. El cine uruguayo, que en un momento había tenido como un impulso tan fuerte, estábamos acostumbrados a una gran cantidad de producciones, más allá de que permanecían poco tiempo en sala, eso hay que decirlo como crítica, pero, bueno, teníamos la posibilidad de ver las producciones. Totalmente. Mira, justo con la Lely, con esta película, que está dirigida por Leticia Jorge, y, bueno, no sé si la llegaron a ver, porque está en Netflix. Sí, la vi en Netflix. Lo que nos pasó fue que estrenamos, y estaba yendo muy bien de público, porque es una comedia, hay que decirlo que tampoco es lo más normal de ver en Uruguay, una comedia, entonces está un género que a mí me encanta. O sea, estuvimos una semana, nos estaba yendo muy bien de público, y cerraron las salas. Así, fue plan automático. De hecho, estábamos en Miami con la directora, en el festival que estábamos por pasar el día ese, cerraron las salas, también nos tuvimos que volver. Entonces, por suerte, ya la teníamos vendida a Netflix. Entonces, tres semanas después, la subimos en... Pero nos perdimos la sala, nos perdimos el público. Claro. Que horrible. Para mí es como pasar directo a plataforma antes de pasar a salas y de compartir. Hicimos, estábamos en el otro estudio en esa época y tuvimos a Néstor Cusini como invitado. Hicimos, allí pasamos el tráiler y hablamos de que se venía justamente el estreno. Bueno, y a partir de allí, supimos de que le estaba yendo bárbaro. Trágame. Sí, corte A y esto. Y todos encerrados y no sé qué. Igual, estuvimos entre las diez más vistas en Netflix, en Uruguay y en Argentina. O sea, estuvo muy bien, o sea, eso. Pero a mí, yo extraño las salas, evidentemente. Ahora que abrieron de vuelta, empezamos. Empiezan a haber estrenos. De hecho, yo tengo una película, un documental que se llama Bosco, que lo estamos guardando, dirigido por Alicia Cano, que lo estamos guardando para estrenar ahora cuando abran las salas, porque no queríamos perder eso. Ya se estrenó en festivales. Yo te recomiendo la teoría de los vidrios rotos. Sí, 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 sí. Sí, la vi. Pero ya se estrenó, ¿no? No, todavía no. No se ha estrenado a público. Obviamente, quienes están en el medio ya conocen algunas cosas. Yo he tenido algo y creo que va al Festival de Gramado ahora. Ah, puede ser. Yo ya había leído el guión, conozco el proyecto, conozco al director de toda la vida. Sí, a Diego Parker, a quien le mando un gran saludo. Yo me he mantenido... Calladito. No, ahí no sabés lo que me ha costado. Y lamentablemente no puedo decir nada más que esto. Más que esto, bueno. Recomendarla que la vayan a ver cuando se entrene. Se llama a hacer en breve. Estamos hablando de siete películas uruguayas que estuvieron en carrera. Afortunadamente, no nos da el tiempo de hablar de todas ellas. Eso es una muy buena noticia. ¿Qué pasó en esta edición de los premios, entonces, que no se pudo acceder a una etapa más? Bueno, en realidad, o sea, a ver, para nosotros igual, la industria, que la industria iberoamericana, porque en realidad no es solo latinoamericana, sino que es ibero, como tenga sus reconocimientos propios, para mí es súper importante, porque es como una forma también de poder vernos a nosotros mismos. Ya ves que el contenido en español está siendo parte también de las plataformas y de toda esta movida nueva. Y este tipo de cosas hacen, apoyan, digamos, a la industria y a que sea realmente una industria. De hecho, por ejemplo, cuando fuimos con Las Herederas hace un par de años, que es una película que nosotros coprodujimos, que es Paraguaya, tuvimos como cinco nominaciones y ganamos dos premios allá. Después tuvimos el premio este de una plataforma de Netflix y nos compró la película, por ejemplo. Ese tipo de cosas también, ¿viste? Como que se activan otras cosas y empiezas a tener un poco más de visibilidad. Para los directores es muy importante también, porque después de ahí los contratan para otras cosas. El año pasado estuvimos también con una que se llama Monos, que nosotros somos coproductores también, que es una película colombiana, que también ganó dos premios. Entonces, como que, ¿viste? Empiezan a sonar de otra manera. O sea, realmente es una forma de darse a conocer bastante importante, digamos. Ahora, Agustina, estableciendo un paralelismo con el fútbol, hay una realidad también que tiene que ver con lo económico. Si bien el cine uruguayo ha dado muchas muestras de que con muy bajos presupuestos, y eso le ha valido la proyección internacional a más de un actor del cine uruguayo, con bajos presupuestos se han hecho productos más que interesantes, pero hay, digamos, yo creo que debe ser de los países con más baja inversión en cuanto al tema de producciones nacionales, porque, bueno, ¿cuánto sale hacer una película? Más allá, mucho. Mucho. Sale mucho. No quiero ni decir números, porque la gente queda así, como que... Y eso que nosotros lo hacemos con pocos, sí, tal cual. Pero sale mucho. Es un rubro caro, pero es un rubro caro porque mueve mucho, porque mueve muchos rubros, porque tenés la gente del catering, la gente de los hoteles, todos los técnicos asociados. O sea, es realmente... El transporte, o sea, hay un montón de cosas que se mueven alrededor del audiovisual y por eso es que ahora está recibiendo tanto apoyo también. ¿Qué viene ya recibiendo? Pero que están como... Ahora, con lo que decías justamente hoy, ¿viste? Todas las plataformas viniendo a Uruguay a producir, no sé qué. Yo acabo de terminar un rodaje de una película, que yo estoy como un poco en el otro lado, ¿no? Que hago películas más chicas y con pandemia más chicas todavía. Claro, porque es como... O eso que es el hisopado de todos los días, bueno, toda la locura de 100 personas trabajando juntas, reducto, que está buenísimo, que está moviendo un montón de cosas de... Están todos los técnicos ahí y o lo que hacemos algunas productoras que es como películas un poco más chicas. Yo me acabo de terminar un rodaje en La Paloma, por ejemplo, ¿no? Entonces éramos un equipo de 20, 25 personas, que es muy poco para rodajes así y lo que hicimos fue formar una burbuja allá, nos hisopamos una vez, nos quedamos ahí en un hotel, no sé qué, movimos muchísimo de lo que pasó en La Paloma, digamos, porque fue toda grabada allá. Pero en ese sentido, o sea, siguiendo un protocolo, pero mucho más relajado porque éramos 20 personas que nos veíamos todos los días, ¿entendés? Entonces no teníamos contacto con... Claro, pero eso lo puedes hacer en una producción chica para que la gente tenga idea, porque nosotros a veces hablamos de cosas que dominamos porque estamos de alguna manera dentro de la industria, pero la gente no sabe que, por ejemplo, estas plataformas como Amazon, como Netflix, como HBO, que han venido a realizar propuestas de trabajo aquí, tienen 150, 200 personas trabajando todos los días en un régimen de 12, 13 horas, 14 horas y todas esas personas, todos los santos días son hisopadas. Durante semanas. Hay un equipo COVID. Exacto. Solamente para el COVID. Una unidad. Una unidad que es solamente para el COVID. ¿Qué costo puede llegar a tener? Son unos números grandes, muy grandes. Sí, o sea, imagínate, yo en realidad, para hacerte una... nosotros tuvimos una película bastante más chica de un costo de rodaje, ponerle unos 200 mil dólares, que es bastante poco, pero igual para una peli chica está bastante bien, tendríamos unos gastos COVID de unos 5 mil dólares, que es mínimo, pero para este tipo de rodaje pueden tener un millón, no sé, cosas así. Sí, sí, sí. Es que sí. Es uno de los números disparatados. Ya tengo que ir cerrando, pero más allá de esto, que obviamente cambia la forma de trabajo para Uruguay, resultó, terminó siendo una buena noticia la pandemia por el impulso cuando el comienzo de la pandemia, que veníamos muy bien en números, se decía que venían equipos del exterior a trabajar acá justamente por la situación sanitaria, eso después quizá cambió, hacía, haciendo un balance ahora. Mirá, en realidad, si te apositivo el COVID, yo, esa palabra como que me pone un poco nerviosa, pero... Quizá terminé siendo un buen lugar para traer otras. Pero te entiendo, sí, al principio fue como un impulso buenísimo y yo creo que igual cuando no nos estaba viendo yendo bien con el COVID, igual las producciones se seguían haciendo acá y ahora que está un poco mejor, para mí ya hace como que medio que se instaló, ahora la cosa es seguirlo manteniendo y para mí, y para mí es muy importante que Uruguay también tenga sus productos propios, o sea que no nos olvidemos de que nosotros también tenemos que tener nuestras producciones, que está fantástico que venga gente de afuera y desarrollar la industria, pero no dejar de lado nunca lo que nos identifica como país, digamos, y como cultura, que son nuestras propias producciones, Agustina, un placer haberte tenido. No hablamos de la película, no hablamos de tres, de tu paso por el cine. Nos salteamos tres que fue allí donde más tiempo estuvimos compartiendo juntos, recién recordábamos nueve semanas de rodaje, Benur hicimos. Impresionante, impresionante. Bueno, un placer realmente, muchísimas gracias. Agustina Quiarino, productora de Mutante Cine en la mañana de arriba, gente, nos tenemos que ir volando a la pausa, ya estamos en las nueve de la mañana y 43 minutos, ya venimos.